¡Hola! ¡Hola! Hace muchísimo tiempo que no hacía un video en vivo en Instagram ¡Hola! Acabo de entrenar Mi bebé, Yuma Yuma hermosa ¿Cómo están? Estoy recuperando todos los días que no estuve aquí en mi gimnasio nunca dejé de entrenar pero obvio es diferente así que ahorita Zabato a las... ¿Qué horas son? 10 de la noche me estoy entrenando ¡Hola! 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 ¿Qué tal su semana? ¿Cómo han estado? Platiquenme cosas Casi nunca Casi nunca hago esto de live pero no sé hay algo que quisieran platicar conmigo preguntarme yo... estoy muy contenta ¡Hola! ¡Hola! Ropugril Mi nuevo sponsor Ropugril para cuando quieran algún banquete de carnes carnes asadas tienen barbecue tienen un buen de cosas súper ricas muchísimas gracias por su apoyo ¿Qué tal suerte? ¡Hola Seven! ¡No! ¡Tengo que entrenar! ¿Cuál suerte? Mira, están cenando ¿Nos elegimos? ¡No, Ruso! ¿Él es Ruso? A nuestros perros el gym él es el de... ese es de mi coach oye, es un blanquito que es de... que es de Irene y el chiquitito es mío ¿Qué les estaba diciendo? ¿A montar a caballo? No, no me gusta montar a caballo pobrecitos creo que es muy... pues... no, ellos están como para correr no para andar cargando gente mejor hay que andar en bici o irnos a correr ¿Cómo ves? ¿Te late? ¿Mejor? Sí, aquí está Ruso todavía vive ah... a ver, ¿qué es eso de... las personas pueden ver sus videos transmitir en vivo con... ¿eso cómo es? no entiendo ¿por qué se llama Yuma? ah, pues es que... aparte de que hay una ciudad que se llama Yuma hay una película que... yo vi de una muchachiquera boxeadora y se llamaba... Yuma entonces... por eso le puse así ¿Qué tengo puesto? pues... sudor muy aparente saludos de Monterrey oh, my training is... it's very hard you know I'm against a professional wrestler and... it's really hard you know I'm learning a lot of wrestling you know about the points the timing the different kind of of take downs that exist in this discipline so... it's really hard you know I like this because I'm learning more and more specific when is my next fight? my next fight is the 19th of May in Chile in Santiago de Chile don't forget it hopefully they can go it will be the first event in Chile so... hopefully they can go if you know you can see it you can see it for UFC Fight Pass hello 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 oh, it looks like it looks horrible, right? no 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 I have an ¿Cuál es tu disciplina primaria? Boxing ¿Sí me escuchan? Bien, bien, muchas gracias Estaba preocupada porque alguien me dijo que no se escuchaba ¿Tienes la voz bien fresa? Claro que no, claro que no Soy de Guadalajara ¿Quién es tu peleadora favorita? ¿Quién más admiras? Bueno, ahorita admiro La verdad empecé este deporte que vi mujeres Fue por Gina Carano La verdad me inspiró muchísimo Se me hacía muy padre que estuviera tan guapa Y que pegara tan duro Y pues no sé, la admiré Peleaba padre Y ahorita, pues hay muchas atletas Que me gustan mucho como le eran Me gustan por ejemplo Johanna, Gigi Etric Rosie, la verdad tenía un judo bien padre Entonces Pues Hay muchísimas, ¿no? Muchísimas, bueno Creo que las top 5 de cada división Me despidan bastante Married? No, I'm not married yet Hola pa Mi papá no me deja todavía Hasta que tenga mi cinta negra Que tenga mi cinturón Hasta ese entonces me voy a pasar Perú, no, todavía no he ido a Perú Ay, muchas gracias Qué lindos Qué buena onda la verdad Que me manden mensajes tan bonitos Contra quién peleas en Santiago Se llama Tatiana Suárez Búsquenla Súper buena Va a estar súper chida esa pelea ¿Cuántos años tienes? Tengo 24 años Ariana Grande Sí me dicen, pero no Ariana está muy chiquita Yo no me parezco ¿Quién ganó? ¿Cyborg o Nunes? Uff Pues creo que es Cyborg La verdad es mucho más grande Obviamente va a ganar, ¿no? Ay, gracias Saludos hasta Guanajuato Saludos hasta Colombia Bueno, no se ve que Jane haga de reno Nombra mi nombre Soy de Uruguay Bruno Tomás Yuma, no Gracias Khabib will kill Tony ¿Crees? ¿Tú crees? Bueno, la verdad sí es muy bueno Pero Tommy Ferguson también es súper bueno ¿Te casarías con un ingeniero como yo? No sé Necesito alguien que entienda mi profesión por completo Que sepa que es un corte de peso Que sepa que a veces estoy de malas Que a veces no quiero salir Que estoy cansada Que me haga de comer Que me dé masajes Que me ayude a entrenar Que sepa Jiu-Jitsu Que sepa boxeo Que me manoplie Sí necesito Creo que más alguien que sepa lo que yo hago Porque realmente ahorita estoy enfocada en esto Entonces no creo que un ingeniero sea la mejor opción para mí No, Yuma No No, no comas eso Tiene una manía por estar comiendo cosas Hola Marco Sigo pensando que tienes 17 No, ya tengo 24 Ya, ya soy adulto Ya no soy teen Johanna Rose Ay no sé Es muy difícil Rose Es muy buena Pero Johanna tiene como más experiencia Entonces Creo que esa pelea va a estar muy buena Creo que Johanna esta vez va a salir mucho más agresiva que la vez pasada Pero Ay no sé La verdad que gane Yo las admiro las dos La verdad Hello Miren tengo Un guarda Es para que no se me muevan los dientes Porque use brackets Y no quiero que Se me vuelvan a mover Canelo O GGG O Triple G No sé La verdad Pues lo voy a Canelo Porque es aquí de Guadalajara Pero Triple G también Tiene un record muy Muy impresionante Y una pegada dulzima ¿Cuándo vuelve a haber la UMMA en Colima? No sé La verdad No lo sé Espero que pronto Muéstranos tu gym Ok Les voy a enseñar mi gym Es el área de Donde tenemos como Crossfit Costales Aquí tenemos los discos De Lycan Gracias Lycan Por llenarnos de equipo tan bonito Miren Son chiquitos Aquí Son los costales Este es el tatami Ella es Irene Es mi coach Pancho Y Karina Yo Alexa Los perros Mi perro Hola ¿Dónde andan? Hola Bombón Ya estamos aquí en Guadalajara Estábamos en Los Cabos Porque fuimos a A unas peleas de Hugo y de Carlos El martes Andan los resultados Para que los vean Es el del programa de Dana Looking for a Fight Pelearon mis dos compañeros Hello ¿A qué horas entrenas? Pues entreno a diferentes horarios Entreno a las 10, a las 12 y a las 8 En diferentes gimnasios A veces no lo cambia nuestro coach A veces nosotros lo cambiamos Pero esos son mis tres horarios Salud hasta México Básicamente se quiere casar Con un coach cocinero Con un coach cocinero Masajista Cinta negra Súper buen Muaytaicero Algo así Guapo Fuerte Estoy emocionada por la película No sé cuál es ¿Te enseñas boxeo? ¿Y cinta negra también eres? Un químico En alimentos Que sea así Entre los negros Te lo sirven A lo mejor A lo mejor Pero No, no Sí Protectan Defensa este camp Totalmente Y por si me derriba Quedar siempre En las mejores posiciones ¿Sabes? O sea, también estoy Ahí plan A Plan B Plan C Entonces Igual hasta yo la puedo derribar También estoy intentando derribar Ojalá me salgan Porque pues ella sabe Mucho más que yo Pero Lo voy a intentar ¿Sabes? Por eso tomé esta pelea Porque quiero arriesgarme Porque Es una pelea dura Aparte de que es zurda Tú pude haber tomado una pelea Pues con una cualquier striker O sea, con alguien que no Que no hubiera tanto riesgo Pues pero No sé Por eso quise tomar esta pelea Porque es difícil Porque es un reto para mí Para mi gimnasio Porque quiero salir de De lo cotidiano Que siempre hago ¿No? O sea, siempre El striking Creo que es algo que ya Ya me sale bien Obviamente no Perfecto Pero sigo mejorándolo Entonces Está padre Esta pelea Me va a hacer mejorar No nada más para esta Para toda mi carrera Y para mí como persona Porque de verdad Los entrenamientos son No sé si alguien aquí Sea luchador Pero Es Pues es fuerte Está padre Joel Romero Pues es muy bueno Se me hace increíble Que a su edad Esté compitiendo Serie favorita Black Mirror Definitivamente Me encanta todo eso Que tiene que ver Con la tecnología Y la La ciencia Y Inteligencia artificial Eso está de locos Pero pues Para allá vamos Ay, no le hice mi mensaje Perdóname Mira, tengo Muchísimos mensajes Los quiero leer Todos Ya se me llenó De que quiero leer Uno por uno Pero no puedo Perdóname Por favor Perdóname Sí De hecho ¿Saben qué? Ya me tengo que ir No No I don't think That Tatiana Is a bad matchup For me You know Every When the fight Was post Many people Was saying That it was A bad matchup For me For my career So The thing That I want to say Is that It's not true Ok We are here To develop Ourself The best way We can You know Be out of Our comfort zone I know It's difficult I know She's a total Wrestler Since three years old And that's why I took this challenge You know Because I know That wrestling Is not my Strongest Discipline But that's why I did it You know Because I want to be Strong in every Single area And now I'm more focused On my wrestling So It's going to be Better for me For my career And for Every single fight That I have After this So That's why I took this fight You know Even if it's difficult I want to fight With her Because I want to I want to Be better Fighter Ok Hola Un poco 15 Sí Sí me acuerdo Cuando fuiste allá A nuestro gimnasio Qué cura ¿No? Le voy a bajar Ahora todos los mensajes Porque La verdad Ya me está dando Mucho frío Mira No manches De verdad Hay un buen Hi Salim Thank you I'm practicing My English And I hope You can help me Asking me questions In English So I can answer And still practicing ¿Cuándo vas a hacer Un arco corrido? Nunca Nunca voy a utilizar Un arco corrido ¿Esto es en Lobo Provenza? Sí Este es mi gim Que se llama Lobo Provenza Oigan Ya me tengo que ir De verdad Tengo muchísimo frío O sea Tengo el pelo Mojado Vean Esta Sexy Peleadora Desveinada No No Ok No Cero sexy No Pero sí tengo mucho frío Entonces ya me voy Me da muchísimo Muchísimo gusto platicar Ojalá que Pues pueda hacer esto Más seguido Igual Si quieren que haga Otro Facebook Live Pues díganme No sé Igual nos ponemos de acuerdo Qué días A qué horas Este Gracias por apoyarme De verdad Muchísimas gracias Por su apoyo Por estar pendiente de mí De mi carrera De mi gimnasio Y por siempre Echanos buena vibra Eso se siente bien padre Y la verdad Siempre entrenamos duro Para eso Para eso trabajamos Para darles Buenas peleas Buenos espectáculos Y de verdad Lo hacemos con todo el corazón A veces siento feo Que haya mucha gente Que sea tan hater Que me diga cosas feas Y eso Pero Como dicen No regreses Lo que no eres No regreses a basura Tú avientarle flores Porque cada quien Expresa lo que es Y lo que tiene Entonces Solo les puedo Decir que Los quiero muchísimo Y gracias Que tengan Bonita noche Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!